Continuamos conociendo más acerca de Ecofinca Larache en Los Naranjos Sonsonate. Para aquellos que desean prolongar su estadía, le comento que Ecofinca Larache ofrece un lindo hotel con 14 habitaciones totalmente equipadas, espaciosas y cómodas. Cada habitación brinda un refugio tranquilo y acogedor, rodeado de áreas de descanso al aire libre, donde los visitantes pueden relajarse y disfrutar en un entorno natural. Ahora conozcamos más de las actividades que podemos realizar en este lugar. Algunas de ellas pueden ser los paseos en cuadrimotos y también carritos de pedal. Además, la recreación no termina ahí, pues la finca nos ofrece la visita a una pequeña granja que encantará a grandes y pequeños por igual. Aquí los visitantes pueden interactuar con los cerditos, ovejas, pavos y cabras. Así como el establo con el entrañable Pony Chocolate y los demás caballos que alberga esta caballeriza. Para los amantes de las cabalgatas, les comento que la Ecofinca ofrece paseos a caballos, dando recorrido a través de los hermosos paisajes. Y para aquellos que desean un momento de relajación, después de un día lleno de actividades, puede visitar el café y bar Picadero. Aquí nos ofrecen una selección de bebidas exquisitas, además, claro, de una deliciosa taza de café, preparada con el café que se cultiva en la misma finca. Y si usted está pensando en realizar algún evento social en los próximos días, le comento que aquí también puede realizarlo. La Ecofinca nos ofrece amplias instalaciones para eventos, incluye salones y una linda capilla, lo que la convierte en el lugar perfecto para celebrar bodas, reuniones familiares o cualquier otro evento especial. Tenemos nuestros tres fundamentales, el restaurante El Chalán, el café El Picadero y el Hotel Los Lienzos. Pero adicional a eso, tenemos granjitas, pueden hacer actividades como andar a caballo, andar en moto, un parque de diversiones para los niños, tenemos ruedas, tenemos pistas de patinaje, saltarines, inflables, el río para bañarse, y aparte también tenemos zonas para eventos, zonas de camping, zonas de eventos sociales, tanto jardines como salones para capacitaciones, para eventos de todo tipo, fiestas, lo que ustedes quieran. Ecofinca La Racha ofrece una experiencia única en la zona de Los Naranjos, donde la naturaleza, la gastronomía y la diversión se fusionan para recrear recuerdos inolvidables para todos sus visitantes. Está abierta de miércoles a lunes a partir de las 7.30 de la mañana. Desde ya le hacemos la invitación para que pueda visitarles pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados.